Hola y bienvenidos a la clase de portugués básico. Hola y bienvenidos a una clase de portugués básico. Hoy vamos a aprender algunas frases para despedirse y saludarse. Hoy vamos a aprender algunas frases para cumprimentar y despedirse. Voy a darte las frases en castellano y a la continuación te las voy a repetir en portugués. Repite conmigo y así aprenderemos. Verás que diré dos tipos de frase. Una que será en un contexto formal y otra que será en un contexto informal. Es decir, en unas veces te voy a decir cómo decir lo de tú y otras veces te voy a decir lo como se dice de usted. En portugués será lo mismo que decir, no más veces voy a decir cómo se dice en un formato tú y otra vez voy a decir cómo se dice en un formato você. De esta forma podrás distinguir lo que es la forma formal de la forma informal. Entonces, empecemos. Lo primero y lo más básico para aprender a saludar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿tudo bien? Estoy bien. Estou ótimo. Estou bien. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, obrigado. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, obrigado. ¿Y você? Buenos días. Buen día. Buenas tardes. Bua tarde. Buenas noches. Bua noite. Para despedirse. Para despedirse. Adiós. Adiós. Ciao. Ciao. Hasta luego. Até logo. Até já. Hasta mañana. Até amanhã. Hasta la próxima. Até a próxima. Até mais logo. Até outro dia. Nos vemos más tarde. Vemo-nos más tarde. E esto sería todo. Son las frases básicas para aprender algunas cosas de saludar y despedirse en portugués. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal y así puedes aprender más clases de portugués. Hasta la próxima. Y si gustaste del vídeo, espero que me dejes un gusto y suscríbete o inscríbete al canal. Así puedes aprender más aulas de portugués. Hasta la próxima.